Presidente de la Comisión de Energía del Senado, justamente en tiempos de la reforma energética. David, un gusto saludarte, muy buenas noches. El gusto es mío, Francisco, muy buenas noches a ti y a todos, auditorio, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ya lo habíamos platicado ayer, habíamos conversado contigo, y nos señalaste que hasta hoy nos darías la oportunidad de platicar sobre estos señalamientos que hace Emilio Lozoya en su denuncia, en su declaración ante la Fiscalía General de la República, en la que menciona entre 16 a 17 personas, mayoritariamente funcionarios públicos, y entre ellos estás tú. ¿Qué dices de estos señalamientos en torno a la reforma energética y tu vinculación? Mira, Francisco, yo era senador, no funcionario público. Era senador electo por el Estado de Hidalgo, presidente de la Comisión de Energía, y efectivamente, en la denuncia de hechos, que ahora sí ya sabemos que es la buena, porque hubo muchas situaciones, yo he fijado una posición en donde declaro tajantemente que es una mentira total lo que ha señalado este señor, que es obvio que con tal de defenderse y tratar de llevar su proceso en libertad, pues ha falseado y ha creado una historia totalmente falsa de una serie de declaraciones donde él confiesa sus delitos. Es evidente que él está buscando salvarse bajo la figura de testigo protegido, y niego rotundamente cualquier acto ilegal que se haya realizado en la aprobación de una reforma que guardó una discusión de más de dos años y medio, en donde no soborné ni fui sobornado por nadie para hacer algo que, por convicción en los últimos 15 años de mi vida profesional, hasta en aquel entonces había perseguido, consciente de que México tenía 80 años de no actualizar su marco normativo, y que el mundo había cambiado de una reforma en la que creía, en la que creo y seguiré creyendo porque amplía las libertades y las oportunidades para potencializar nuestros recursos energéticos. Hoy es evidente porque miente, hoy es evidente que miente, es evidente que él prácticamente participó de forma muy exigua en la discusión y aprobación de la reforma, en diferentes consultas que hicimos a académicos, a funcionarios, a especialistas en diferentes materias, y en donde tuvimos fuertes diferencias, Francisco, en donde tuvimos diferencias de lo que él pretendía en la legislación, contra lo que finalmente plasmamos que sí es una prueba pública contundente. Su acusación es vaga. David, cuando te refieres a serias diferencias, ¿de qué estamos hablando? Muy serias diferencias, te voy a citar una. Emilio Lozoya intentó plasmar en la legislación, por ejemplo, una de tantas, el que Pemex se pudiera asociar con entidades privadas, con empresas privadas, sin pasar, sin pasar por la aprobación del Consejo, sin pasar por la aprobación de los órganos regulatorios, a lo que yo me negué rotundamente. Eso nos distanció. Yo puedo demostrar cómo a partir de ahí se creó un ambiente tenso entre la comisión y él. Hubo ataques periodísticos, hubo señalamientos, y él prácticamente en sus exiguas participaciones tenía un interés personal que hoy, ante la confesión de sus delitos, me queda claro porque lo intentaba. Esas diferencias nos hicieron tener visiones diferentes. Me parece que las acusaciones que hoy hace sobre mi persona no tienen sustento, son mentiras. Ahora resulta que él me entregó un dinero cuando la reforma ya se había terminado. Y no se acuerda quién me lo dio, Francisco, así de ridícula. Seis millones de pesos. Así de ridícula. Y no se acuerda quién me los entregó en una fecha que ya había pasado bastante tiempo de haber sido aprobadas las reformas. Por supuesto que no, Francisco, te lo estoy diciendo. Lo estoy rechazando, está en mi comunicado. Y yo estaré permanentemente a disposición de las autoridades para aclarar este asunto y me reservo los derechos ejerceres de todas las acciones legales que la ley me otorga como cualquier ciudadano. ¿Qué incentivos podría tener para mantener este...? Nos dices que hubo diferencias, pero mantener esta situación como incentivo para golpearte? Pues mira, no lo sé, Francisco. Eso habría que preguntárselo a él. Él es el que está bajo proceso. Él fue el que huyó de la justicia y luego se trató de allanar un procedimiento. Esa es una respuesta que yo no puedo darte. No soy ni Ministerio Público ni juez. Confío en el Ministerio Público y en los jueces que en su caso deriva este asunto. ¿Demandarás a Emilio Lozoya o qué sigue? Yo me estoy reservando las acciones legales esperando que la autoridad diga que sigue a partir de una denuncia de hechos que me imagino que el señor Lozoya deberá aprobar porque así lo señala el procedimiento legal. Así es que aguardaré atento a lo que la autoridad disponga y siempre estaré a disposición de la misma. Hoy con todo lo que ha pasado, David Pechina, ¿te arrepientes de la reforma energética? Todo por el contrario. Defendí y sigo defendiendo aún que el nuevo marco jurídico en materia energética abre oportunidades para construir un México más abierto, más próspero y competitivo. Marco jurídico que debe distinguirse de la administración que el señor Lozoya tuvo en Pemex. Nosotros solo legislamos, Francisco. La administración de Lozoya es evidente y a todas luces que fue un fracaso que estuvo plagado de diferentes acciones de corrupción. Él mismo lo ha confesado. Así es que distingamos. Una cosa es hacer la ley y otra es ser un funcionario que tenía bajo su responsabilidad una empresa. Solamente para reconfirmar, David, lo que nos has dicho. ¿Son mentiras lo que ha plasmado Emilio Lozoya, al menos en tu caso específico, en esta denuncia? Yo respondo por mis hechos, respondo por mi responsabilidad, respondo por mi actuación como senador y como presidente de la Comisión de Denuncia y así es, Francisco. David Pechina, te agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TVC y bueno, estaremos en comunicación si nos lo permites. Por supuesto, para mí siempre será una oportunidad estar contigo, con tu auditorio y muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David Pechina, ex senador, expresidente de la Comisión de Energía, justamente en la época en que se discutió y aprobó la reforma energética.